Bueno, pues el viernes abrimos al tráfico la Nacional 301, en sentido en el carril derecho, sentido Albacete, a la altura del polígono industrial La Serreta, donde había unas fisuras en el pavimento a causa de las lluvias que se produjeron el año pasado por la Dana, los días 12, 13 y 14 de septiembre. En principio se hizo una intervención en esa zona de arreglar lo que fue el vial y a los pocos días se nos fue otra vez, volvieron a aparecer esas fisuras y un pequeño socavón y entonces lo que se hizo fue un estudio geotécnico del suelo, viendo que el problema parecía más grave y evidentemente así se constató. El problema era que había un corrimiento en el talud, una fisura donde permitía la entrada de agua y por tanto se nos estaba desplazando el talud que sujetaba la carretera, la Nacional 301 y tuvimos que hacer una obra de mayor envergadura con un importe de aproximadamente 200.000 euros para poder garantizar la buena ejecución de la obra, lo primero sujetando ese talud y después, por supuesto, habilitando en condiciones ese carril con el asfalto que necesita. Como digo, se tuvo que desviar al tráfico en un vial de aceleración y en la zona de La Serreta, en un carril de incorporación al polígono de La Serreta y ya a día de hoy, desde el viernes pasado, pues está abierta ese vial para poderlo transitar con normalidad.